¿Qué está pasando con los youtubers Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja? El Team Hooky Love está roto y nuestro corazón también porque no podemos creer este distanciamiento y como ustedes vieron en un vlog pasado, Juan de Dios Pantoja subió un video en donde enfrentó esta polémica pero no dijo exactamente qué es lo que les pasó. Sí confirmó que sí están peleados, que por el momento no va a dar a conocer los motivos que es una situación entre Kimberly y él, pero el motivo fue porque tenía que promover una presentación que van a tener juntos, por supuesto que estaremos al tanto de esta presentación. Me recuerda mucho al momento incómodo que vivieron Manelik y Karime en su momento porque no se hablan y tuvieron que hacer un show juntas. Ahora Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja pues no se hablan en este momento, ya veremos si conforme pasan los días ya se reconcilian. Hay rumores, especulaciones, por supuesto que lo que yo voy a decir a continuación no es nada confirmado. Él mismo lo dijo, no crean nada si no es que no sale de nuestras bocas. Hasta el momento yo no he tenido oportunidad de hablar con ninguno de los dos, sin embargo les voy a compartir las versiones que me han llegado acerca de por qué Kimberly y Juan de Dios Pantoja están peleados. Obviamente hubo una discrepancia de ideas entre ellos dos, Kimberly está muy molesta por una situación que sucedió con Juan de Dios Pantoja, cosa que hizo que se distanciaran. Ahora, por supuesto que teníamos que preguntarle a las cartas y le tuve que consultar a nuestro astrólogo Yamarash para que nos diera más o menos una idea, para ver qué es lo que dicen las cartas sobre esta relación y el motivo del por qué ellos dos están peleados. ¡Ojo! Solamente estamos especulando, no es nada confirmado. Escúchenlo. El tarot para Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, tres de espadas, separación, pelea, conflicto. Hay que poner mucha atención a sus publicaciones porque van a haber muchas indirectas. Ahorita hay mucha influencia por el dos de bastos, que es dominio, que es mucha influencia, sobre todo de Juan de Dios. Viene la muerte, que son cambios, sobre todo de Kimberly. Ella no está conforme con las decisiones que ha estado tomando en el team y lo ha estado expresando en lo que ha puesto en sus redes. Entonces hay que estar muy al pendiente de lo que está publicando. Está la carta de los enamorados apareciendo. Hay amor y el ermitaño hacia futuro marca que puede haber una reconciliación. Pero no ahorita. Ella está molesta, se encuentra muy en desconforme en la actitud que está tomando este Juan de Dios porque él quiere controlar. Ese dos de bastos marca un control que él quiere tomar en el team. Vino una fuerte diferencia este fin de semana. La carta del mundo habla de negocios, trabajos o alianzas en el team, al cual nos favoreció a Kimberly. La carta de la rueda de la fortuna nos habla al cual favoreció a Juan de Dios Pantoja. Y habla de abundancia, suerte y fortuna por su parte. Y coincide mucho con la versión que a mí me hicieron llegar en la que todo parece indicar que Juan de Dios, pues obviamente sabemos que es una persona muy carismática, está creciendo mucho como cantante, como youtuber, está armando todos estos shows y de pronto, hasta ustedes lo han puesto en varios comentarios, que de pronto él quiere dirigir mucho a Kimberly. Situación que de pronto a Kimberly le ha molestado un poco. Digo, es una versión no confirmada. Y también ustedes lo han visto en varios videos de eso. Hace unos meses nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y se ve que obviamente Juan de Dios se le da mucho el hablar y de pronto Kimberly, pues casi no habla en las entrevistas. Y bueno, lo bueno es que en las cartas dice que es una situación que van a superar los dos, que hay una reconciliación y por supuesto es el poder de todo el cariño de todos sus seguidores, tanto de Kimberly como de Juan de Dios, que harán que al final este team se vuelva a unir y también por razones de negocios. Creo que es muy importante que tomen en cuenta eso. Nada que mejor que se arreglen las cosas con comunicación. Así que sabemos que los dos son chavos muy maduros, que son chavos muy fuertes en redes sociales y que van a lograr una reconciliación. Mis doggies queridos, seguiremos al tanto de este tema del momento. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales y por supuesto estoy muy atento leyendo todos sus comentarios. Nos vemos echando chisme como siempre. Hasta pronto.